Música No, tu no eres. No hay nadie en el centro por aquí, ¿eh? ¿Eso ya? Sí Seguro El casco del 2 y... ¿Ese era? Te has reventado el casco, vaya Pero van 3 más, seguramente Yo solamente he visto uno, la verdad Vienen, vienen, por aquí también, ¿eh? ¿Por fuera ya? Ahí sale, Carby, de izquierda Voy, voy, buena Joder, macho, me ha salido de la lanza oeste ¿Le da uno todavía, no? ¿O ha muerto el tirón? ¿Puedo pillarme la K, Carby? No, no, le la he matado Te dejo la Beri ¿Me da munición de la K un poco? Sí, toma Aquí tienes 30 balas más en la puerta En la cara la tengo yo Tienes 30 balas más en la puerta de acá, ¿eh? Si veis otra visa, ¿eh? Voy sin chaleco Aquí tienes uno, ¿no? Ah, no ¿Casquito ha quedado por aquí? Aquí hay uno, ¿a quién? ¿Dónde? Vamos, Carby Vamos, Carby Vamos para adelante Uy, me está entrando un hambre Me está entrando un hambre Mira, mira, tienes aquí uno del uno en la puerta Carby está aquí, Carby está aquí, Carby Hemos parido a Carby ¿Carby? ¿Carby? ¿Qué? ¿Carby? Me ha dado al kill ahora ¿What? Carby está arrastrando algo aquí en el bordillo Ya está M4 aquí ¿Queréis un M4? Sí Ojo, Superplug Se acaba de cargar a 7 tíos Vámonos, Super No, Super, ¿eh? Hombre, con 50 balas en el cargador Pero a Carby se te ha caído el juego, ¿no? No, no, estoy poniendo el algodón Alfa Per Ah, vale Ah, vale Pensaba que te habías caído, ¿eh? No, no, no Estoy poniendo algodón Tiene sentido, ¿verdad? Voy a hacer un cambio La pizón para cerca Y me quedo con el 36 para cortar Vale, ¿dónde está el SM4? Es un cadáver El que matamos a la izquierda, Carby, ¿te acuerdas? Sí Cajito Un fuego Y no lo han revivido Lo cual no lo entiendo ¿A quién hay salida? ¿Esto qué es? Y te han dado la kill ahora Sí, sí, me acabo de dar la kill, por eso te digo O el pavo está rateando Por cuatro aquí, gente ¿Le mataste si yo remate? O sea, no No, 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 pero que había un pavo que yo maté Que era ese, creo Y no... No la han revivido Me ha dado el kill hace nada Hay una B y... Con 30 balas, ¿eh? Y ha ampliado de... De MR en puñadura medias Balas de 5, please Aquí tiene 60 ¿Necesitas más? ¿Queréis una holo? Eh... bueno Vale Yo cojo 30 para ti, ¿vale? Aquí, aquí, sargento Aquí, aquí El tío también quiero una holo, eh O una punto rojo, como lo que sea Hay una sartén también por aquí Oblicua, ¿te importa? Hostia Tengo oblicua Tiro por 3 ¿Alguno tiene Franco? No, lo aumentaron No No Voy a tirar la B y... Voy a tirar la B y... Porque solo tengo un cargador ¿Queréis un palo? Y si no lo quiere, vas a sacar Eh... pues a mí me hace falta uno para la UMP ahora Que tengo punto rojo aquí para quien quiera Eh... también Estamos todos necesitados Vale, yo tengo el sniper El palo me lo quedo Te doy por 8 ahora Si quieres Yo tengo por 4 en el G36 Bien Yo tengo por 4 Tiro aquí el punto rojo Y tengo una culata de... de mi 4 Tengo por 8, yo carranco Ah, pues déjamela, si quieres ¿Quieres la por 4? Tengo, 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 tranquilo ¿Alguien quiere una por 4? Tiro la B y... 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 Voy a volver a por la B y... Toma, te voy a soltar yo unas pocas, toma La por 8? Ay no, coño, que tú eres... Madre mía, que lío, toma Aquí tienes las balas del... Cien del 9... Ahí son La por 4 la quiere alguien o no? Y... Yo creo que la tenemos 4 por 4, ¿no? Sí Otro palo aquí, en el cuarto baño Lo pillo Tiro la B y... Te la he soltado, ¿eh? La por 4, ¿dónde está? Ahí está, el palo y la por 4 Yo he soltado una por aquí de atrás Espérate a ver si no... Si, si... Le he soltado hace un momento aquí ¿Dónde está? Yo he soltado una aquí, ¿táis? Ya no coge en 36 Uy, 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 uy Por eso me va... Lo menos... Puedo ver, qué gusto ¿Holo? ¿Seguía queriendo a alguien? ¿O punto rojo? Eh, yo sí, eh Tengo una por 2, asquerosa Y para allá Pues ven aquí, porque no tengo espacio Ahí hay un kit también Y un punto rojo Tranquilo, espacio... Espacio tengo de sobra No llevo nada en la mochila Aquí un humo también, píllalo Hay... aquí, por todas partes Kit Mira y... Y... Vámonos, ¿no? ¿A tomar o qué? ¿A tomar por culo? ¿Quieres un ampliado para el franco? Sí, 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 sí Toma, toma, toma Maravilloso Vale, pues así, vamos a seguir... Buscando... Luteación Y cajitas De malos De atrás en la mesa, bicho Soy mi OP Que no os puse Que no me dan estas ángeles Que no me dan estas ángeles No, 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 no Entonces no puedes hacer servicio ¿Qué tal? Eso no existe aquí Así que... Que quisiera... No existe, tío Uh, car... Cierto Me falta los dos Muy fresco es que estás solo Y... Estamos tan solo, ¿verdad? Un poco me gusta Vikendi, tío Es que no hay acción Hay acción Al final un montón... Sí Al principio es donde caigas Pero luego, tío A mí es que como todas las zonas son iguales No hay una zona que diga Aquí es que hay más luz Caemos aquí Compensador Compensador aquí, eh De AR Silenciador de MR aquí, eh Silenciador de MR aquí, eh Vale... Vale, tenemos gente delante Uh, y otra por 8, eh Para que quiera ¿Pillarla? ¿El silenciador? Lo tengo yo y la por 8, todas No, yo por 8 ya tengo Bueno... Pues la guardo para después Hay una bocacha también ¿Un torrojo necesita alguien más o...? SKS aquí Si lo quiere alguien En tomar había granadita, eh Voy yendo a tomar ¿Se viene? Pues mira... Si el SKS tiene bala, así... Lo pillo Tiene 30 Lo había, jefe Te tiro la bala del 5, eh 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 No por 4 Humo delante mía No muy lejos, en 140 Estoy esperando, eh Si, porque se ha frenado, si, si Esperando, dice Vamos estriendo para allá Han matado ya la party entera, eh Ah, no, no ha sido No ha sido el cubo Eh, Tyson, por aquí, por la izquierda Vamos por la izquierda Vamos a escogerlo A toda la colonia aquella Estarán en las casetillas, ¿no? En el bosque hay alguien que había humo Ok Lo veo, lo veo, lo veo Allí Sí Vamos a subirnos para la derecha Pero, pero, Carmi, ¿tú sabes lo que estamos dando? No lo sé, jefe Yo los comandos no los toco Lo habrán quitado por el Apex Humo, sigue habiendo humo Si subimos aquí, yo creo que son nuestros Tenemos toda la altura A ver, es que sí que hemos dado un buen tío del carajo Véhiculo Vuestro es ¿Te tiramos? Dale, dale Vale, cruzando En la roca No disparo Vale, tengo un tío proneado No, no proneado Se van, eh Bien, Tyson Solo estoy en la casa Buenas, finaliza Lo otro es por la izquierda, ¿vale? ¿Estás en la roca? Me juro ¿Llevo alguna? ¿Están en las casas? No, por fuera He marcado Va arriba el colega Me voy curando Me voy a por la derecha ahora Dispara a ti No, a la izquierda No sé dónde No sé dónde Yo estoy bien, pero necesito un humillo No cae No cae Está aquí Tyson ¿Dónde estoy yo? Voy pa' ti El superplug ese es el que se cargó a siete antes, eh Si Cuidado Si Cuidado Cuidado Si Este tío es bueno, eh Carby Cuidado Cuidado Buena Buena, buena, buena Hay mucho pa' lotear, eh El superplug, eh Vámonos Si, si, si Si, si El tío se ha cargado ahí antes No sé cómo ha dado Yo estoy felimado, tío, para darle un tío Un tiro en el pecho No puedo ir el tiro Me siento cura Me necesito gustas Me necesito casco y chaleco Tiene que haber un bloque Los tres que hemos matado Tiene que haber mucho Cuatro más, al menos Chaleco lo tiene, pero he reventado el socio, eh Le he dado pa' Aquí Aquí hay uno Pilla el M24, ¿vale? Pilla, pilla Ah, pero ya, que teníamos otra vez más tiembre, ¿no? Hombre, aquí hemos hecho una colección ¿Tienen curas? Eh, sí, hay de todo aquí Vamos a acercarnos He tirado tres humos, eh Yo llevo cuatro Yo no llevo humos, así que... M24 Abajo hay energésicos, ¿vale? Variada Silenciador de AR, hostia Chaleco bueno no hay, ¿no? Cuatro, vamos Hay un SLR No jodas Sí Vale Un drop allí Pues voy a cambiar entonces el... Hostia puta, casquito del tres Vámonos Pues regalo Y un car Eh, eh, eh Necesito más curillas, tío Tengo pocas Aquí hay tres kits Vale, tengo una por cuatro de sobra, si necesitáis, eh Yo llevo por ocho Coche Carretera Que vuele, eh Que vuele, que vuele Muertos Desde atrás, los veo, los veo, 145 Opa Ya, mocha Tiro humo De arriba, de 2,40 Nos disparan de dos lados distintos, eh Sí, sí, sí Hay que irse a las casas Hay que irse a las casas, pero ya No puede ser Adiós Adiós Rave, rave, Tyson Ah, pero hola, trae el humo también me ha tirado, tío Pero bueno, el colega es este ¿Y he dado dos vueltas en círculo? Venme, Carby Revives tú, eh Tiene otro humo Uah, vamos a morir todos Madrecita, tío Pero, tío, esta gente Hola, tío Hola, tío Hola, tío, me están dando todo, tío Me he hecho otro humo cuando termine Me curo Madre mía, estamos pillados entre nosotros, aquí ¡Curarse, curarse! Tiro otro humo yo ahora, eh ¡Epa! ¡Ay, tengo miedo! Corred, corred, corred a las casas, corred a las casas, venga Está muy cerca uno, uno está muy cerca, eh Ese Madre mía, pero hola Revive Está una hostia, está una hostia Vale, buena, buena, buena Revive, revive Tyson, 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 Tyson Voy, 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 voy Me tuve carmen Y también ¡T Tyson, tranquilo, aguanta! ¡Taisón! Me quedé sin chalecos Estamos vivos, tío Los humos sirven, tío Métese en las casas, venidse a las casas en cuanto podáis No, no, a las casas, gente A las casas y caemos en las casas Y caemos La virgen Eh, Charlie, no me quedan humos No te puedo ayudar, se están pesando entre ellos Aprovecha un segundo, que estoy quedando grosa Yo te estoy cubriendo Hay otros al otro lado del puente también Quiero ver al de arriba, tío Pero no sé dónde coño estaba, tío Creo que se han puesto con otras B-Squad Y nosotros estamos bien ahora, de momento sí, pero hay que ir Vamos, Charlie Vamos a hacer una cosita ¿Dónde decías que estaban los otros, perdón? En 2.45, arriba No me jodas ¿Necesitas ir silenciado de DMR o por 6? No Me cago en la burla ¿Dónde? Ah, en el árbol Otra ahí El de la roca ha muerto La sartén le he dado Voy pa' él, voy pa' él Muy buena Casco del 3, eh Aquí no me puede dar, creo Cuidado que ahora disparan los de arriba, eh ¿Pero qué es esto? Vente, 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 caro Me muero Vente, caro ¿Qué me van a dar? Madre mía, me ha mandado un puichazo Esta casa es muy pequeña, caro ¡Charlie! 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 ¡Uf! Madre mía ¡Charlie! Caro, caro, caro ¿Qué coño está pasando, tío? Sí, sigo tirando aquí cosas Por aquí ya no hay cacho entre Hola, me disparan desde el otro lado del puente, eh No, sí, 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 no, sí Me está poniendo fino ¡Uf! Necesitamos humos Yo creo que he pillado dos humos, dos muertos Veo gente corriendo por dos veinte Se está apuntando En la roca Lo pinto Vamos, vamos dentro por poco Disparante 140, eh Voy para adelante Vale, vale Los de la izquierda nos están jodiendo Los de la izquierda nos están jodiendo Yo lo uso lo delante Lo uso lo delante, eh Joder, tío Nos están disparando a través de los árboles por 150 Y a mí, tío Me ha disparado a través del humo Piña, José Y fuego Ya, sí Pero, tío, esta gente Vaya humo de mierda, Carby Muy buena Ayuda, gente Ayuda aquí Ayuda aquí, gente Yo caigo Yo caigo, Carby Muy buena, muy buena, Rive No No estudie Joder, tío No sé Pero qué partida, tío Yo no lo sé Necesitamos humo, eh Necesitamos humo Pero ya Yo tengo más Yo tengo más No pude rematarlo, eh Ni me he quedado sin kit Ya voy a vendas Kit va a ver Los dos tíos que tenemos delante Sí, toma, toma Toma un kit Toma un kit Puede que tenga chaleco, Carby Sí, sí Yo creo que es mejor que me lo guardes Lo he reventado Lo que me están dando Chupa Vamos la mierda, tú Vamos a zonas Vamos a zonas, gente Vamos a zonas Vení No, no, ese coche está reventado La casa que tenemos enfrente La casa que tenemos enfrente Pero ya Por detrás ¿Me han disparado tres a la vez? Sí, sí, sí Sí, sí Que me están dando por lo largo ¿Qué está pasando, tío? Un coche Escúchame Escúchame Todos nuestros haters Están jugando ahora mismo Contra nosotros No Joder, tío Pero, tío, de verdad Necesito humo Y el puto coche O sea, me voy a poner a cubierto Y me dan, tío Este puto humo Pillas humo Pillas kit Pillas lo que podáis, tío Qué partida, tío Qué partida se ganó Marca Lleva una Vete para las casas ya Que había gente que tenía por la espalda, eh Necesito humo, tío Vamos, Charlie En mi cadáver había dos No, lo que sé No había Lleva humo Y un chaleco de uno de mierda Joder Hay que irse A ver si este tío se me le meto en el mocho Y nos vamos Estoy esperando a Charlie Vamos, Charlie Estoy yendo, estoy yendo A mí no me han dado más tiros Porque no podía O sea, más disparado y medio mapa Vale, llevo ocho humo Llevo ocho humo, chica Vamos a la zona, vamos a la zona Pues tíranos, tíranos Tíranos un par de humo A cada uno Echa un par de humo A otra parte Vení, vení, vení No viene gente por la espalda Sí, pero no tiras al suelo He visto el humo en la mano Y escuchado el sonido Para que no fueras a tirar Es que la suena Es una puta eso, tío Siempre suena como Que le quitan la nilla Vale, este bosque adelante Es nuestro amigo, ¿vale? Tenemos que llegar al bosque adelante Esa es nuestra misión Nuestra quest Tranquilos No, apunta No me digas eso Bueno, nuestro amigo tiene amigos Madre mía, que sastre Carby Corro, 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 corro A los hangares Cuidado aquí Los de arriba Los de arriba están dentro Pero... Eh, están corriendo ¿Dónde he marcado? Arriba, abajo, tío No los veo Creo que lleva una Bajando Un chaleco, por favor, tío Un chaleco, hay un chaleco aquí No, tiene cajo al 2 No lo veo, tío En la roca está ¿En qué roca? En la que pintaste En la cuesta delante del molino Lo veo Está ahí el tío ahí Lo he pintado, no sé si llega bien la pintura Sí, sí, lo he pintado yo Justo Esa roca Lleva una, muy buena ¿Se ha tirado otro humo? Se va por la derecha Me ha pensado verlo por la derecha Se ha ido, sí Yo iba más al medio Porque no sé si hay algo en el medio Lo veo, lo veo, estaba ahí Uh, están dados Desde la izquierda, desde detrás, ¿no? Sí Vale, vienen, vienen, vienen 3, 4, 5 Un gili, gili blanco ¿3, 4, 5? ¿Dónde? Vienen 3 tíos, 3 tíos ¿Lo has pintado? Sí, 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 vienen por el norte 3 tíos Estamos dentro Hostia, estamos en el borde Uno solo Me curo Vale, uno muerto Hay dos más Y uno de ellos es el gili blanco Juntos, Carly, vente con nosotros Salta del árbol, ¿verdad? Eh, lo han tirado Tienen que venir, tienen que venir Por la derecha porque hay un gili blanco Aquí a la derecha ¿Lo veo? ¿Lo vemos aquí a mi izquierda? ¿Lo veo? No ¿Cuántos árboles, joder? Me escuendo Creo que me han entrado en zona, eh Sí, ahí van, creo ¿Dónde? Por los hangares Por allí Hostias Aunque por aquí tenemos a dos Los veo Yo creo que son esos que han de la vuelta, eh No los veo todavía los otros Igualmente aquí hay hangares Bueno, el de en medio tiene un cacho dentro, eh Tenían un repechillo ahí Ah, puerta, puerta Es una puerta aquí Vale, vale, vale Hay un tío aquí, un tío Avanzando, avanzando No lo veo A la izquierda en los árboles Ahí lo tienes Se ha metido para el segundo hangar ¿Ah, se ha metido en el hangar ya? Ha tirado para el hangar, sí Al último hangar ¿Último? Ok ¿Me puedo asomar? ¿Te arranco? Estoy muy gachado, eh A ver, tienen Vamos juntos Los tres juntos Juntos, juntos ¿Ok? Vienen Creo Fondo ¿Qué va una? Lo han tirado Ah, ha muerto Pero ha disparado a alguien más por ahí, eh Creo que no era él Tenéis gente para ahí, caramba A la izquierda ¿Qué pasas? Carby Cerca ¿Dentro vuestro o bien? Hay que ir a zona Vale, tengo gente delante 145 A la izquierda Vamos a abrirnos a la derecha Vamos a abrirnos a la derecha Vamos a aprovechar Carby, carby No, no, no Por ahí no Por ahí no Esa roca de ahí Me cago en la puta Estoy gordo Esa roca de ahí adelante Y cuidado por detrás, eh Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vale, vale, vale Yo creo que aquí estamos bien Detrás Detrás, detrás, detrás Ese tío Va a morir ¿Dónde está? Puede que ir cruzando Por la casa Yo creo que venía de la casa Silencio de la casa A una hostia ¿Dónde está? Enfrente, enfrente La roca, la roca Lo vive rápido Tiene que asco del tres Si quieres pillarlo No, carby Avanza rápido para adelante Sargento Avanza Hay dos partes todavía, eh Queda mucha gente Derecha un tío Los de enfrente En medio creo que también hay gente Ya no Ya la jeringa Lo rápido que recupera la vida, ¿no? Uno suelo Uno suelo Allí hay uno Dos reíben, eh Un pavo que he tirado, creo A tu izquierda cerca Hay unos argentos, eh Ahí dentro esa roca Sí Ya no lo he visto la roca Por lo veo Son dos ahí Son dos ahí, eh Esa roca Tiene piña Tres Son tres ahí Tocaísimo uno Tengo cuatro humos, ¿vale? Yo dos Pero tienen que venir ellos Bueno, no No tienen que venir Les tiro uno en el fondo Uno mocha Voy a rusar Pusea, pusea carranco Cuidado Rápido, rápido Aquí en esta roca Salí, cúrate Rápido, rápido Ahí está Ahí está, joder Vaya partida, tío Qué forma de sufrir, tío Escúchame, yo creo que es de las partidas Donde más balas O nos han dado O nos han silbado, eh Que he jugado nunca Sí, sí, sí Está brutal, tío Escúchame, yo caigo tres veces Creo que ha sido, eh Yo no sé cuántas veces caigo Pero caigo un montón Yo he caído cuatro veces Y la última me han atropellado ¿Vale? O sea Hemos hecho un gran trabajo En el equipo de esta parte Joder, tío No olvides dejar un like enorme Si te ha gustado Y comparte Que me ayuda un montón Muchísimas gracias por estar ahí un día más Y nos vemos mañana en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!